Hebreos capítulo 4 Libro de Hebreos capítulo 4 Estuve observando, revisando que en los últimos meses no hemos podido continuar con esta serie Como uno desearía, si ha sido quizás un sermón en mayo, un sermón en junio, otro en julio, fue algo así Todavía no vamos a poder llevar una continuidad la semana que viene por su causa Y así siempre aparecen situaciones Pero esperemos que Dios nos conceda llevar el hilo de esta porción de su palabra Hoy queremos concluir el capítulo 4 Esta sección comienza, o estos versículos comienzan, una sección en el libro Vamos a leer los versículos 14 al 16 Dice Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Steve Henning, el hermano que fuera misionero en Costa Rica Tenía un gran perro, un mastín brasileño Es un perro grande y temible El mastín llegó a ser descrito con la siguiente frase Lo que el león es para un gato, así es el mastín comparado con un perro Es un perro enorme y muy fuerte Cuando nuestro hermano Henning nos visitó Nos habló de ese perro y describió todas las propiedades del mismo Es un tipo de perro guardián que se coloca entre cualquier amenaza y su dueño Para protegerle, es muy, muy fiel Y es peligroso por su mordida Cierra y no abre Cuando yo tuve la oportunidad de visitarle Él me presentó a su perro Y con todo ese trasfondo de información Ustedes podían imaginarse el temor que yo tenía de acercarme Por los predios de ese animal Y me decía él, ven conmigo Y si tú estás conmigo, él no te hará nada Solo no hagas ningún movimiento violento Su invitación no era muy estimulante realmente Y yo me acerqué y pude ver a ese tremendo animal Una cosa es uno ver a un león en un documental O ver a un león tras las rejas Y otra muy distinta, verlo en libertad Nosotros procuramos mantener la debida distancia Los animales salvajes, sueltos, pueden constituirse en un peligro Cuando estuvimos en Zambia, yo les llegué a enseñar una foto Donde había un elefante a la distancia Estaban sueltos Y eso era una foto de esa ¡Apense! ¡Tínese la foto! ¡Rápido! Porque uno no sabe la reacción que un animal como ese puede tener suelto Para mí es interesante observar que nuestro Señor Jesucristo En la palabra Él es comparado con un león Apocalipsis 5.5 Dice que Él es el león de la tribu de Judá Y eso tiene un propósito Así como Él es llamado el Cordero de Dios Y hay una enseñanza Que Él sea llamado el león Tiene también una enseñanza Y es posiblemente la figura del león La que aparece en el Salmo 50 Cuando dice entender ahora esto Los que os olvidáis de Dios No sea que os despedace Y no haya quien os libre Esa es la imagen de Dios Como un león Que puede Deshacer a cualquiera Y es la figura del león También la que utiliza C.S. Lewis En su libro Las Crónicas de Narnia Para representar al Señor Lo llama Aslan Y hay un diálogo muy instructivo Cuando los castores hablan de Aslan A Pedro, Susana, Edmundo y Lucía Y dice el diálogo ¿Es un hombre? Pregunta Lucía dudando ¿Aslan un hombre? Exclamó el castor con voz severa Ciertamente no Ya les dije que es el rey del bosque Y es el hijo del gran emperador Del más allá del mar ¿No saben quién es el rey de los animales? Aslan es un león El león El gran león Oh exclamó Susana Pensé que era un hombre Y él ¿Se puede confiar en él? Creo que me sentiré bastante nerviosa Al conocer a un león Así será cariño Dijo la señora castora Eso es lo normal Si hay alguien que pueda presentarse Ante Aslan Sin que le tiemblen las rodillas O es más valiente que nadie en el mundo O es simplemente un tonto Entonces es peligroso Dijo Lucía ¿Peligroso? Dijo el castor ¿No oyeron lo que les dijo La señora castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso Pero es bueno Es el rey Les aseguro Estoy deseoso de conocerlo Dijo Pedro Aunque sienta miedo Cuando llegue el momento Nuestro señor Un león Y quien quiere acercarse Al león Pero el pasaje que nosotros leímos En el versículo 16 Dice Acerquémonos Confiadamente Al trono de la gracia Y nos preguntamos ¿Podemos acercarnos así? Ante el Dios Que expulsó a Adán y a Eva Del huerto del Edén Y que colocó ángeles Con espadas encendidas Para que ellos no regresaran Podemos tener confianza Al acercarnos al Dios Que juzgó al mundo Con un diluvio Por la maldad de los hombres No es Él El Dios que castigó a Usa Cuando tocó el arca del pacto Cuando estaba a punto de caerse Hemos de acercarnos Al Dios Que ordenó Al sumo sacerdote Aarón El que podía tener acceso A su presencia En el lugar santísimo Que entrara Con campanillas Que sonaran Todo el tiempo Que Él estuviera allí Para no morir Y Él nos dice Acérquense Acercaos Ese mismo Dios Ahora nos invita A acercarnos Aslan El león De la tribu De Judá Hemos de acercarnos Al mismo Cristo Que Juan vio En Apocalipsis Capítulo 1 El apóstol Que recostaba Su cabeza Del pecho Del Señor Que luego dice Que cuando le vi Yo caí como muerto A sus pies En Apocalipsis 1 Acerquémonos Juan cae como muerto Y dice Acerquémonos Acerquémonos Por eso que yo quisiera Considerar esta porción De la palabra de Dios Para que apreciáramos El privilegio Que nosotros tenemos De poder llegar A la presencia de Dios Esto mismo Que estamos practicando Aquí ahora El estar En la presencia De Dios Y yo quisiera Que veamos Una afirmación Y dos preguntas Una afirmación Y dos preguntas La afirmación es Tenemos Un gran Sumo sacerdote Tenemos Un gran Sumo sacerdote Dice el versículo 14 Por tanto Teniendo Un gran Sumo sacerdote Que traspasó Los cielos Jesús El Hijo de Dios Retengamos Nuestra profesión Gran Sumo Sacerdote Cuando el antiguo Testamento Usaba la expresión Gran sacerdote Que es la expresión En el original Se sabía Que se estaba Hablando Del sumo Sacerdote Y cuando el autor De esta epístola A los hebreos Usa Gran Sumo Sacerdote Es como si el estuviera Haciendo una redundancia Como si estuviera Diciendo un gran Gran sacerdote O un sumo Sumo Sacerdote Es el más Grande De todos Y lo hace Con propósito Estamos Frente Al sumo Sacerdote Más Grande Ya el autor Nos ha enseñado Que Jesús Es la revelación Más excelente Que es superior A los ángeles Que él es superior A Moisés Que él ofrece Un reposo Superior Y él ahora Comienza a tratar Que Jesús Es un sumo Sacerdote Superior A lo que había En el antiguo Pacto Y que él mismo Como sacrificio Es superior A todos los Sacrificios Que se hicieron En el antiguo Testamento El sacrificio Último O final Y esto ocupa Una gran Sección del libro Nosotros vamos A llegar Hasta el capítulo 10 Versículo 18 Él explicando Esta función De Cristo Como sumo Sacerdote Y como él Ofrece el correcto Y adecuado Sacrificio De manera que no Es pequeña La enseñanza A los ojos De este autor Y del espíritu Que le inspiró Para hablarnos Del sumo Sacerdocio De nuestro Señor Jesucristo Y es muy Posible Que esto Tuviera Como razón De ser El hecho De que él Hablara Tan ampliamente De esto Y con tanta Fortaleza El que Los judíos O aquellos Que estaban Siendo tentados A abandonar El cristianismo Para regresar Al judaísmo Estuvieran Diciéndoles Es que el problema Es que ustedes No tienen Sacerdotes Nosotros Tenemos Sacerdotes Tenemos Quienes Nos representan Ante Dios Pero ustedes No tienen Quien les represente Cómo nos podemos Acercar pues A Dios De manera que La religión Cristiana Era vista Sin validez Porque no tenía Sumo Sacerdote Y el argumento Del autor Es no sólo Que tenemos Sumo Sacerdote Sino que tenemos Al más grande De los sumos Sacerdotes Y esa identidad De Jesús Como el sacerdote Que traspasó Los cielos Habla De la eficacia De la obra Que llevó a cabo O sea Él Cuando murió Él presentó Por así decirlo Sus credenciales En la presencia De Dios El Padre Que es un lenguaje Que el libro De Hebreos Usa Él nos Familiariza Con la realidad Celestial De las cosas Temporales Que en el Antiguo Testamento Se ilustraban En el capítulo 6 por ejemplo Cuando habla De la esperanza Cristiana Dice la cual Tenemos como segura Y firme Ancla del alma Y que penetra Hasta dentro Del velo Donde Jesús Entró por nosotros Como precursor Hecho sumo Sacerdote Para siempre Según el orden De Melquisedec En otras palabras Él entró Al cielo Clavó el ancla De nuestra esperanza Y ya esa esperanza Está garantizada Está firme Clavada En los cielos Y esos hilos Conectores De esa esperanza Está unida Con cada uno De los hijos De Dios De manera que Nuestra esperanza Está segura Luego en el capítulo 9 Él también Vuelve a hablar Hacer señalamiento De esto En el versículo 11 Dice pero estando Ya presente Cristo Esto es luego De él describir Cómo era el servicio En el templo Del antiguo testamento Y dice pero estando Ya presente Cristo Sumo sacerdote De los bienes Venideros Oigan que lenguaje Más interesante De los bienes Venideros Por el más amplio Y más perfecto Tabernáculo No hecho de manos Es decir No de esta creación Y no por sangre De machos cabríos Ni de becerros Sino por su propia Sangre Entró Una vez Para siempre En el lugar Santísimo Habiendo obtenido Eterna redención Que hacía El sumo sacerdote Entraba Al lugar Santísimo Presentaba El sacrificio Oficialmente Para hacer La expiación Y que hace Cristo Él muere Y él entra Al lugar Santísimo Donde En la presencia Misma de Dios En el reino De los cielos Él penetra Allí Como nuestro Gran sumo Sacerdote La enseñanza De que Cristo Ascendió a los cielos No es poca cosa Hermanos Es parte De la obra Redentora De Dios Así como Él murió Y resucitó Es importante Que él ascendiera Al cielo Y allí Esté Representándonos Y siendo Nuestro sumo Sacerdote Por toda La eternidad Hermanos A nadie A nadie Se le podía Ocurrir La idea De déjame Déjame ver Cómo es eso Adentro del Lugar Santísimo A nadie Se le podía Ocurrir De correr El velo Para tratar De observar Qué es lo Que había Allí Era el sumo Sacerdote Una vez Al año Y no sin Sangre Que podía Entrar allí Y lo que Esta ilustración Nos dice De que Cristo Penetró allí En el lugar Santísimo Es que ya Ahora por Cuanto Cristo Si ya entró Y presentó El sacrificio Final Es que nosotros Podemos llegar Al cielo Si no Entrar a la Presencia De Dios Hubiera sido Un imposible Un imposible Así como era Un imposible Para cualquier Israelita Entrar al lugar Santísimo Hubiera sido Un imposible Para cualquiera Entrar al cielo Que no sea En el nombre De Cristo Es en el nombre De Cristo Que entrará Todo Hombre Al reino De los cielos De manera que Tenemos un gran Privilegio Ahora en el Nuevo pacto Porque ahora Tenemos nosotros Un sacrificio Que nos abrió Un camino Nuevo Y vivo Para la Presencia De Dios Y así Lo presenta El libro De Hebreos Como un Grandísimo Privilegio Un privilegio Que no tenía El pueblo De Dios Anteriormente Entonces Él ahora Es nuestro Intercesor Un intercesor Vitalicio Los otros Sacerdotes Morían Y surgía Otro El sacerdocio De Cristo Es vitalicio Es para siempre Nunca cesa Ya él es Nuestro Representante Y los Otros Sacerdotes Llegaron A ser Muchos Debido A que Por la Muerte No podían Continuar Más Este Por cuanto Permanece Para siempre Tiene un Sacerdoso Inmutable Eso dice Capítulo 7 Por lo cual Por lo cual Puede Salvar Perpetuamente A los Que por Él Se acercan A Dios Viviendo Siempre Para interceder Por ellos Ven El privilegio De tener Ese Sumo Sacerdote Por eso Lo que el autor Comienza es Dándonos Una Afirmación Tenemos Un gran Sumo Sacerdote Tú 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 Y yo Tenemos Un gran Sumo Sacerdote Si no Entendemos El trasfondo De por qué Es necesario Ese Sumo Sacerdote No vamos A decir Amén Oí uno Y fue como Medio débil Amén Debemos Apreciar El privilegio De tener Un sumo Sacerdote Pero yo Espero Seguir Argumentando Esto Y que al final El amén Sea un poquito Más fuerte Y yo Dije que Teníamos Una afirmación Y dos Preguntas Mi Primera Pregunta Y qué Tipo De sumo Sacerdote Tenemos Lo que Tenemos Un sumo Sacerdote Un Gran Sumo Sacerdote Pero Qué Tipo De sumo Sacerdote Es Y eso Está En el Versículo 15 La Respuesta Está En el Versículo 15 Dice Porque No Tenemos Un sumo Sacerdote Que No Pueda Compadecerse De Nuestras Debilidades Sino Uno Que Fue Tentado En Todo Según Nuestra Semejanza Pero Sin Pecado Hermanos Esto No Fue Escrito Para Confundir A Los Teólogos Eso 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 Escribió Para Animar A Los Creyentes A Aferrarse A Cristo Para Eso Que Se Escribió Eso Que Está Ahí Y Ahí Dicen No Tenemos Un Sumo Sacerdote Que No Pueda Compadecerse De Nuestras Debilidades Sino Uno Que Fue Tentado En Todo Según Nuestra Semejanza Pero Sin Pecado Y Tomos Se Han Escrito De Las Verdades Expresadas El Versículo 15 Comienza Con Un Negativo Doble Y Los Negativos Dobles Tienen La Función De Aseverar Doblemente Lo Que Se Niega En Otras Palabras Cuando Dice No Tenemos Un Sumo Sacerdote Que No Pueda Compadecerse Es Una Forma Enfática De Decir Ciertamente Tenemos Un Sumo Sacerdote Que Se Compadece Eso Es Lo Que Está Diciendo El Texto Y El Punto No Es Mostrar Que Debido A Su Encarnación Es Posible Que Se Compadezca De Nosotros Sino Afirmar Que Es Imposible Que No Se Compadezca No Es Que Es Que Es Imposible Que No Lo Haga Nuestro Señor Se Compadece De Nosotros La Compasión Es Un Atributo Divino En Otras Palabras Porque Dios Es Dios Él Es Compasivo Para Que Cristo Sea Compasivo No Es Que Era Necesaria La Encarnación En Ese Sentido Porque Él Es Dios Y Él Es Compasivo Ahora Como Hombre Por Lo Que Padeció Él Se Compadece De Nosotros Con Otra Dimensión Ven El Punto Está Diciendo El Hecho De Que Él También Comparta Nuestra Naturaleza De Que Se Hizo Uno De Nosotros Añade Un Elemento Adicional A Esa Identificación Que Él Siente Con Nosotros Hermanos Estudiar La Enseñanza Bíblica Concerniente A La Persona De Cristo Tiene Sus Retos Por Eso Aquella Escuela Dominical Que Yo Impartí Hace Unos Meses Atrás Sobre La Cristología La Doctrina De Cristo Y Que Levantó Algunas Preguntas Entre Ustedes Preguntas Sumamente Interesantes E Importantes Porque Él Es la Única Persona Con Dos Naturalezas Al Mismo Tiempo Una Divina Y Una Humana Único Es algo Único Y algo Difícil De Comprender Sin embargo Hay Cosas Que La Biblia Dice Acerca De Cristo Que Nosotros Necesitamos Conocer Y Por Eso Les decía Esto Que El Espíritu Santo Nos Dejo Aquí Es Para Que Nos Beneficiemos De Esa Enseñanza Por Ejemplo Podía Cristo Ser Tentado Si Pero Antes De Responder La Pregunta Podemos Hacer Otra Que Nos Ayude Más A Que Nos Estamos Refiriendo A Cristo Como Dios O A Cristo Como Hombre Porque Cristo Como Dios Puede Ser Tentado No Y Donde Nosotros Sabemos Por Las Escrituras Que Dios No Puede Ser Tentado Santiago Capítulo 1 Versículo 13 Cuando Alguno Es Tentado No Diga Que Es Tentado De Parte De Dios Porque Dios No Puede Ser Tentado Por El Mal Ni El Tienta Nadie Lo Dice Bien Claramente Y Entonces Ahora Cristo Como Hombre Si Puede Ser Tentado Si Puede Ser Tentado Y Fue Tentado Dice El Versículo 15 Y Más Claro De Ahí No Se Puede Decir Fue Tentado En Todo Según Nuestra Semejanza Ahí lo Dice La Biblia De Las Américas Dice Fue Tentado En Todo Como Nosotros Como Nosotros Él Experimentó Nuestras Tentaciones En El Capítulo 2 Versículo 18 El Autor Dice Pues En Cuanto Él Mismo Padeció Siendo Tentado Fue Tentado Es Poderoso Para Socorrer A Los Que Son Tentados Él Puede Ayudarnos Hay Una Experiencia Que Le Lleva A Identificarse Con Nosotros Mateo 4 Lucas 4 Nos Narran Esas Ocasiones En Que Nuestro Señor Fue Tentado Ocasiones Explícitas Que Dios Quiso Dejarnos En Su Palabra Pero Sabemos Que Todo Su Ministerio Fue Una Tentación El Diablo Estaba De Continuo Buscándose Chances De Cómo Atrapar De Hacerle Daño Etcé 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 Él Incitó A La Multitud Para Que Le Crucificaran Ahora Una Cosa Nosotros Podemos Afirmar Él Fue Tentado Sin Todo El Bagaje Pecaminoso Que Nosotros Tenemos Sin Todo El Bagaje Pecaminoso Que Nosotros Llevamos Quizás Podemos Decir Que Su Condición Es Más Similar A La Que Se Encontraba Adán Antes De La Caída Dice Un Autor Adán No Era Moral Y Espiritualmente Neutral Era Positivamente Santo Y Sin Embargo Tentable O sea Positivamente Santo En Que Estaba Procurando La Santidad Pero Era Tentable Y Dice Era Lo Mismo Con Jesucristo Hermanos Es Importante Es Importante Que Sepamos Que La Tentación De Adán Fue Real Por eso Yo Creo Que Es Uno De Los Argumentos Para Entender Que La Enseñanza De Génesis De La Creación Y Los Primeros Capítulos De Génesis Debemos Tomarlo Con Con Su Justo Valor Porque Así Lo Interpreta El Nuevo Testamento La Tentación De Adán Fue Real Y Mi Punto Entonces Hermanos Es Que La Tentación De Cristo Fue Real También O sea Lo Que Vivió Experimentó Adán Y Lo Que Vivió Nuestro Señor Jesucristo Fueron Experiencias Reales De Tentación No Debemos Pensar Que La Tentación De Cristo Como Si No Hubiera Sido Real Es Es Algo Representativo No Él Fue Tentado Él Fue Tentado Y Porque Las Tentaciones No Fueran No Fueran Porque Su Humanidad No Fuera No Fuera Diferente Sino Que Fuera La Misma No Estamos Diciendo Que Su Tentación No Fue Real Participó De Lo Mismo Con Nosotros Él Vivió La Misma Fortaleza De Las Tentaciones Y Yo Como Explicaré En Un Instante Aún Más Fuertes Tenía Una Naturaleza Humana Tan Real Como La Sin Pecado Sin Pecado Porque Él Nunca Pecó Ahora Cuando Dice Sin Pecado No Está Hablando De La Naturaleza Divina De La Naturaleza Humana Bueno De La Naturaleza Divina Siempre Ha Sido Sin Pecado Porque Dios No Se Mezcla Con El Pecado En Absoluto Cuando Está Hablando Sin Pecado Está Usando Esa Descripción Para Hablar De Cristo Como Hombre Nunca Pecó Nunca Pecó De Forma Que En Cosas En Que Nosotros Hemos Caído Nuestro Señor Tuvo La Victoria En Cosas En Que Nosotros Hemos Caído Él Nunca Cayó Él Nunca Pecó Él Nunca Tuvo Que Pedir Perdón Él Nos Enseñó A Pedir Perdón Pero Él Nunca Tuvo Que Pedir Perdón Porque Él Nunca Pecó Entonces Jesús Fue Tentado Como Hombre Porque Como Dios No Puede Ser Tentado Pero Queremos Aclarar Que Jesús Es Nuestro Representante Como Hombre Como Adán Lo Fue Para Con Nosotros También En Otras Palabras El Hecho De Que Él Como Hombre Nos Representara Y Tuviera Victoria Es Algo Vital Como Nos Enseña Pablo En Romanos Capítulo 5 Jesús Es el Segundo Adán El Primer Adán Fue Derrotado El Segundo Adán Que es Cristo Tuvo Siempre La Victoria Por El Pecado Por El Primer Adán Condenación A todos Los Hombres Por Medio Del Segundo Adán Salvación Para El Pueblo De Dios La Naturaleza Humana De Ambos Adán Cristo Semejante Ambos Nos Representan Uno Nos Metió En El Lío Del Pecado El Otro Nos Saca De El Romanos Capítulo 5 Vamos a Leer Esta Porción No Tratemos De Yo voy A leer Una Porción Bastante Larga Pero No Tratemos Simplemente De Desifrar Todos Los Misterios De Este Pasaje Porque Es Considerado Por Los Teólogos Uno De Los Pasajes Más Difíciles De Toda la Escritura Yo quiero Llamar Atención Algunas Algunos Detalles Aquí Versículo 12 Nomanos 5 12 Dice Por Tanto Como El Pecado Entró En El Mundo Por Un Hombre Y Por El Pecado La Muerte Así La Muerte Pasó A Todos Los Hombres Por Cuando Todos Pecaron Porque De Que Hombre Está Hablando Ahí Adán Dice Que Todos Nosotros Pecamos Con Adán Pues Antes De La Ley Había Pecado En El Mundo Pero Donde No Hay Ley No Sin Culpa De Pecado No Obstante Reino La Muerte Desde Adán Hasta Moisés Aún Es Lo Que No Pecaron A La Manera De La Transgresión De Adán El Cual Es Figura Del Que Había De Venir Cristo Pero El Don Y Llamo La Atención A La Palabra Don El Don El Regalo No Fue Como La Transgresión Porque Si Por La Transgresión De Aquel Uno Murieron Los Muchos Ahora Noten El Lenguaje Abundaron Abundaron Mucho Más Para Los Muchos La Gracia Y El Don De Dios Por La Gracia De Un Hombre Jesucristo Ustedes Están Notando Lenguaje Que Se Usa Aquí Abundaron Mucho Más Para Los Muchos La Gracia Y El Don De Dios Que Manera De Expresarlo Dice Con El Don No Sucede Como En El Caso De Aquel Uno Que Pecó Porque Ciertamente El Juicio Vino A Causa De Un Solo Pecado Para Condenación Pero El Don Vino A Causa De Muchas Transgresiones Para Justificación Pues Si Por La Transgresión De Uno Solo Reino La Muerte Mucho Más Reinarán En Vida Por Uno Solo Jesucristo Quienes Oigan Esto Los Que Reciben La Abundancia De La Gracia Y El Don De La Justicia Otra Vez Quiere Hablar De Abundancia De Gracia Y De Don No Es Algo Pequeño Es Algo Abundante Y Es Algo Gratis Es Un Obsequio Divino Porque Uno Nos Metió En Un Lío Y Cristo Nos Saca Así Que Como Por La Transgresión De Uno Vino La Condenación A Todos Los Hombres De La Misma Manera Por La Justicia De Uno Vino A Todos Los Hombres La Justificación De Vida Porque Así Como Por La Desobediencia De Un Hombre Los Muchos Fueron Constituidos Pecadores Así También Por La Obediencia De Uno Los Muchos Serán Constituidos Justos Pero La Ley Se Introdujo Para Que El Pecado Abundase Para Que Abundase El Pecado Para Más Cuando El Pecado Abundó Sobre Abundó La Gracia Notan La Diferencia El Pecado Abunda La Gracia Sobre Abunda La Gracia Sobre Abunda Para Que Así Como El Pecado Reino Para Muerte Así También La Gracia Reine La Gracia Reine Por La Justicia Para Vida Eterna Mediante Jesucristo Señor Nuestro El Lenguaje Hermanos Está Cargado De Expresiones Para Que Nosotros Disfrutemos Apreciemos La Gracia Sobre Abundante Que Dios Ha Derramado Sobre Nosotros Lo Que Cristo Ha Hecho A Nuestro Favor Es Inmensamente Superior Y Diferente En Proporción Al Lío En El Que Adán Nos Metió El Lío En El Que Adán Nos Metió Es Serio Pero Lo Que Cristo Hizo A Favor Nuestro Es Indescriptible Eso Lo Que Está Diciendo Pablo Nuestro Señor Fue Hecho Pecado Al Que No Conoció Pecado Fue Hecho Pecado Para Que Nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios En Él Hermanos Cuando Goliat Desafió Al Pueblo De Israel Al Ejército De Israel Goliat Dijo Mándeme Uno Que Pelee Conmigo Si Él Gana Nosotros Nos Convertimos En Sus Esclavos Si Yo Gano Ustedes Son Esclavos De Nosotros Cada Uno De Ellos Era Representante Del Pueblo Lo Que Ellos Hicieran Iba A Tener Implicaciones Para El Resto Bueno Nuestro David Mató Al Goliat Del Pecado Y En Él Nosotros Tenemos La Victoria En Él Nosotros Vencimos Cristo Venció Y Nosotros Vencimos En Él Nosotros Somos Más Que Vencedores Por 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 En Capítulo 7 Nuestro Sumo Sacerdote Es Descrito De Otras Palabras En Hebreos Capítulo 7 Versículo 26 Recuerden Que Estamos Respondiendo La Pregunta De Qué Tipo De Sumo Sacerdote Que Nosotros Tenemos Quién Es Ese Cómo Es Él Dice Hebreos 7 26 Porque Tal Sumo Sacerdote Nos Convenía Santo Inocente Sin Mancha Apartado De Los Pecadores Y Echido Más Sublime Que Los Cielos Que No Tiene Necesidad Cada Día Como Aquellos Sumo Sacerdotes De Ofrecer Primero Sacrificios Por Sus Pecados Y Luego Por Los Del Pueblo Porque Esto Lo Hizo Una Vez Para Siempre Ofreciéndose A Sí Mismo O sea Que El Autor Nos Está Ratificando Que Jesús Es Ese Cordero Santo Sin Mancha Sin Tacha Alguna El Cordero Perfecto Para Expiar Todos Nuestros Pecados El Representante Ideal Pero En el Capítulo 4 De Hebreos Él Está Destacando La Identificación Compasiva De Jesús Como Sacerdote O sea Que No Solamente Tenemos Un Sacerdote Que Es Santo Sin Pecado Sin Tacha Adecuado Por eso Sino Que Nos Enseña Que Él Es Compasivo Que Él Se Identifica Con Nosotros Que Él No Es Distante Que Él Es Cercano A Un En Sentimientos Eso Es Que Está Diciendo Aquí Observa Lo Que Se Dice En El Capítulo 5 Versículo 1 Que Veremos En Otra Ocasión Para Hablar De la Necesidad De que Hubiera Sacerdotes Humanos Y dice Allí Porque Todo Sumo Sacerdote Tomado Entre los Hombres Es Constituido A favor De los Hombres En lo Que A Dios Se Refiere Para Que Presente Ofrendas Y sacrificios Por Por Pecados Para Que Se Muestre Paciente Con Los Ignorantes Y Los Extraviados Puesto Que Él También Está Rodeado De De Debilidad Dice Es Una Función De Un Sacerdote Por Causa De Que Él Mismo Está Rodeado De De Debilidad Ser Paciente Con Los Pecadores Y Cristo Va A Ser El Más Paciente De Todos Los Sacerdotes Él Se Identifica Perfectamente Con Nosotros En El Caso De Nuestro Señor Ya Él Ahora Mismo No Es Débil Pero Él Experimentó Lo Que Es Ser Débil Él Experimentó Eso Y Hermanos Uno De Los Errores Más Grandes Que Nosotros Podemos Cometer Como Cristianos Es Pensar Que Nuestro Dios Se Desentiende De Nuestras Aflicciones Eso Es Uno De Los Errores Más Grandes Es Albergar La Idea De Que Jesús No Se Entiende No No Dios No Me Entiende A Mi No Mi Hermano Dios Si Te Entiende Jesús Si Te Entiende Dice Un Autor Es Completamente Desacertado Imaginar Que La Agonía De La Tentación Vencida Es Menor Que La Agonía De La Tentación Que Se Vence Porque Alguno Diría Ah No Pero Él Nunca Cayó Cristo No Sabe Lo Que Es La Furia De La Tentación Como Uno Está Andando En La Calle Ahí Y Este Autor Está Diciendo No 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 El Hecho De Que Él Haya Vencido La Tentación No Implica Que Él Enfrentó Menos La Tentación Significa Que La Enfrentó Por Más Tiempo Porque A lo Mejor Alguien Aguanta 15 Minutos La Tentación Cuánto Es Por El Contrario Ceder A La Tentación Es Escapar A Su Total Ferocidad El Diablo Nunca Tiene Que Hacer Su Mayor Esfuerzo Para Asegurar Nuestra Caída Basta Con Un Poco De Su Poder Y De Su Astucia Pero Cristo Nunca Cedió Y Eso Hizo Necesario Que El Tentador Incrementara La Presión Y Aquí Por Una Única Ocasión Él Tuvo Que Probar Todo Lo Que Sabía Usar Todos Los Medios Cada Gente Cada Ocasión Subió La Intensidad A Un Nivel Espantoso Pero De Todos Modos Cristo No Cedió Que Victoria La De Nuestro Señor Él Es Nuestro Representante Nuestro Victorioso Salvador Que Bendición Amados Hermanos Por Eso Él Nos Entiende Él Fue Tentado En Todo Como Nosotros Nadie Nos Entiende Como Él El Punto Hermano Es Que Tú Puedes Hablar Con Él El Punto Mi Amado Hermano Es Que Él No Solamente Nos Entiende Él Se Compadece De Nosotros Él Se Identifica Él Se Conduele Él Se Apiada De Nosotros Ese Es Nuestro Señor Ustedes Piensan Que A través De Un Ejercicio De Imaginación Que Él Se Identifica Con Nosotros Déjame Imaginarme Que Tan Fuyera Es La Tentación Del Hermano Fulano No Él No Tiene Que Imaginarse Lo Lo Vivió Él Sabe Lo Que Es Pero No Solo Eso Hermanos Él No Se Queda En Identificarse Con Nosotros Él Nos Brinda Su Ayuda Y Su Asistencia Nos Brinda Su Ayuda Y Su Asistencia Eso Me Lleva A Segunda Pregunta Ya Hemos Visto Que Tenemos Un Sumo Sacerdote Y Hemos Visto Que Tipo De Sumo Sacerdote Tenemos Veamos Ahora Esta Segunda Pregunta Y Que Obligación Y Privilegio Nos Impone Tener Semejante Sacerdote Que Obligación Y Privilegio Nos Impone Tener Semejante Sacerdote Bueno La Obligación Aparece En El Versículo 14 Brevemente Dice Retengamos Nuestra Profesión Teniendo Un Gran Sumo Sacerdote Retengamos Nuestra Profesión A que Estaban Siendo Tentados Estos Lectores De Esta Carta A Dejar El Cristianismo Y Volver Al Judaísmo Decir No Ustedes Tienen Una Religión Más Yo Voy A Volver A La Otra Yo Creo Que Nosotros Tenemos Más Grandes Privilegios La Ley Vino Por Los Judíos Nosotros Tenemos Sumos Sacerdotes Hacemos Sacrificios Y Quizás Pensaban Que Error Retengan La Profesión De Fe En El Señor Jesucristo Retengan Vuestra Profesión Y Eso No Es Otra Cosa Hermanos Que Un Compromiso De Continuar Manifestando Absoluta Confianza En Que Nuestra Salvación Está En Las Manos Del Señor Jesús A Ustedes Nunca Le Llegado El Pensamiento En Un Momento Dado Decir Pero Y Cómo Es Que Eso Que Ocurrió Hace Dos Mil Años Que Alguien Fuera Crucificado Me Garantice Que Yo Cuando Me Muera Voy A Entrar Al Cielo Nunca Han Entenido Ese Tipo De Preguntas El Autor Lo Que Está Diciendo Hermanos Nunca Dudemos Retengamos Nuestra Profesión Confesemos Con Nuestros Labios De Que Por Medio De Cristo Es Que Nosotros Nos Salvaremos Que Lo Que Él Hizo Es Antiguo Testamento Está Precisamente En Él Retengamos Nuestra Profesión Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Él Retengamos Eso Profecemos Eso Hablemos De Eso Prediquemos Eso Sigamos Profesando Fe En Cristo Ese Es Nuestro Sumo Sacerdote Es Ese Tú Sumo Sacerdote Ese Es Tú Representante Estamos Bajo La Obligación De Continuar Aferrados A Nuestro Señor Jesucristo Tú Estás Siendo Tentado A Irte Has Sido Derrotado Y Derrotado Y Derrotado Y Derrotado Ya Yo No Voy a Seguir En Esto Yo No Voy a Seguir La Vida Cristiana Y Poco A Poco Has Sido Albergando La Idea De 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 No Decir A Nadie Que Tú Eres Cristiano Si Tú Haces Eso Estás Dejando A un Lado Tu Única Esperanza Tu Única Esperanza Es Jesucristo No Importa El Problema Tan Grande Que Tú Tengas Encima Tuyo Cristo Cristo No Va No Te Está Prometiendo La Solución De Todos Tus Problemas Pero Cristo Te Está Prometiendo La Solución De Tu Principal Problema Que Es Tener A Dios De Enemigo Que Es Que Ese León Aslan En Lugar De Protegerte Lo Que Haga Sea Destruirte Esa 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 Obra De Cristo Pero El Privilegio Está En El Versículo 16 En El Venémonos Pues Confiadamente Al Trono De La Gracia Para Alcanzar Misericordia Y Hallar Gracia Para El Oportuno Socorro Que Privilegio Recuerden Ustedes Como No Vamos A 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 Domado A Dios Que Es Una De Las Enseñanzas Que Tiene C.S. Lewis En Las Crónicas De Narnia Aslan No Es Un León Domado Él No Está Allí Para Terminar Haciendo Luego Lo Que Nosotros Queremos Él Mismo Porque Él Quiso En Su Soberanía Nos Ha Rescatado De Una Vana Manera De Vivir Y Él Ahora Dice Acércate Acércate Pero Debemos Acercarnos Con La Actitud Correcta Como Decir Castor No Hay Nadie Que Se Puede Acercar Que No Le Tiemblen Las Rodillas Pero Nosotros Hemos Depositado Nuestra Fe En Que Cristo Ofreció El Sacrificio Perfecto Para Hacernos Aceptos Delante De Dios El Padre Y Ese Dios Que Quitó La Vida A Usa Por Haberse Atrevido A Poner La Mano Alarca Del Pacto Es El Que Ahora Nos Recibe En Su Presencia Y Te Invita Que Vengas A Él En Oración Trae Todas Tus Cargas Y Tus Ansiedades Y Habla Con Él Acerquémonos Confiadamente No Como Yo Me Estaba Acercando Donde Estaba Ese Perro Nos Invita Acercate Con Confianza Y Ahí Tenemos Toda La Enseñanza Bíblica De que Él Es Nuestro Padre Decimos Abba Padre De que Nosotros Vemos Toda Su Bondad Porque Si Nosotros Le Pedimos A El Pan Él No Nos Va A Dar Una Piedra Traen A su Memoria Todas Esas Enseñanzas Hermanos Todo Eso Por La Obra De lo Que Nuestro Sumo Sacerdote Ha Hecho Por Nosotros A Favor De Nosotros En Nuestro Estado Natural Escondernos De Dios Y Dios Mismo Mantenernos A Raya A Mi Me Llamó Poderosamente La Atención Las Palabras De Dios A Moisés Cuando Estaba Dando Sus Leyes Dice Sube Ante Jehová Tú Y A Nadab Y Y 70 De Los Ancianos De Israel Y Os Inclinaré Desde Lejos Desde Lejos Se Tienen Que Inclinar Dice Pero Moisés Solo Se Acercará Jehová Y Ellos No Se Acerquen Ni Suba El Pueblo Con Él Eso Fue Dios Diciendo No Se Acerquen Y Aquí Ahora Dice Acerquémonos Hermanos Es Impresionante El privilegio Que Tenemos En Jeremías Capítulo 30 Versículo 21 El Señor Pregunta Diciendo Quién Es Aquel Que Se Atreve A Acercarse A Mí Dice Jehová Y Ahora Decimos Lo Que Hemos Confiado En El Señor Jesucristo Eso Podemos Acercarnos Confiadamente Ante Su Trono De Gracia Qué Diferente Es Ahora Amados Hermanos Él Nos Invita A Acercarnos Con Confianza No Es Un Acercamiento Físico Es Un Acercamiento Espiritual Recuerdan Las Palabras De Cristo La Mujer Samaritana Mujer Créeme Que La Hora Viene Cuando Ni En Este Monte Ni En Jerusalén Adorareis Al Padre Y Yo Diría Si Porque Es En Este Monte En Jerusalén Y En El Mundo entero Ya Podemos Acercarnos Nos Dice Ven Acércate Acércate Mi Hijo Oh Hermanos Que Privilegio Tenemos Y Luego En El Capítulo 10 En El Versículo 19 Oigan Lo Que Vuelve A Enseñar El Autor De Los Hebreos Después Cuando Empieza A Dar Los Aspectos Prácticos De Esta Enseñanza Dice Así Que Hermanos Teniendo Libertad Para Entrar En El Lugar Santísimo Por La Sangre De Jesucristo Por El Camino Nuevo Y Vivo Que Él Nos Abrió A Través Del Velo Es De Su Carne Y Teniendo Un Gran Sacerdote Sobre La Casa De Dios Acerquémonos Con Corazón Sincero En Plena Certidumbre De Fe Purificado Los Corazones De Mala Conciencia Y Lavado Los Cuerpos Con Agua Pura Mantengamos Firme Sin Fluctuar La Profesión De Nuestra Esperanza Porque Fiel Es El Que Prometió Si Tenemos Ese Sacerdote Acerquémonos Tú Te Estás Acercando Tú Te Estás Acercando Al Trono De Dios En Oración Tú Estás Aprovechando El Privilegio Que Tú Tienes De Ir A Cristo A Dios En Oración Tú Estás Cultivando Una Vida Íntima De Comunión Con Dios A La Luz De Este Detalle Que Hemos Visto En El Día De Hoy Tú Estás Orando Como Debieras No La Respuesta Va A Ser No Entonces Con Qué Ánimo Debemos Nosotros Salir De Aquí Hoy Mi Oración A Dios Es Que De Este Mensaje Salgan Más Oraciones Hacia La Presencia De Dios Que De Este Mensaje Hayan Mejores Actitudes De Oración En Nuestras Vidas Que De Este Mensaje Nosotros Sepamos Aprovechar Oportunidades Desperdiciadas Para Para Elevar Oraciones A La Presencia De Dios Que De Este Mensaje Nuestros Hogares Invoquen Más El Nombre Del Señor Que De Este Mensaje Nuestros Cultos De Oración Sean Más Significativos Y Nuestra Dependencia De Dios Más Real Acerquémonos Confiadamente Usa Este Privilegio Aprovecha Esta Oportunidad Dice La Escritura Noé Halló Gracia Lo Que El Autor De Hebreos Está Haciendo Es Tomando Prestado Este Tipo De Lenguaje Porque La Gracia Se Haya Oye Me Allé Gracia Ante Los Ojos De Mi Jefe El Favor Se Haya Nosotros Hemos Hallado Favor Delante De Dios Misericordia No Noé Nada Más Noé No No Abraham Todo El Pueblo De Dios Hallado Gracia Ante Los Ojos Del Señor Y Tú Debes Ir Más A Su Presencia Como Resultado De Es Un Trono De Misericordia Él Entiende El Lío En El Que Tú Te Has Metido Él Entiende Todas Las Corrupciones Y La Maldad De Tu Corazón Él Sabe Lo Que Tú Has Hecho Y Lo Que Tú Harás Por Él Cristo Por eso Le dijo A Pedro Tú Tú Me Vas A Negar Pero No lo Desechó Tuvo Misericordia De Pedro Como Tiene Misericordia De Nosotros Porque Porque Un Trono De Trono Y De Misericordia Y Él Nos Muestra Esa Compasión Y Viene En Nuestra Asistencia Y Él Se Acerca A Nosotros Cuando Nos Acercamos A Él Él Nos Recibe Se Identifica Con Nosotros Él Nos Perdona Y Nos Ayuda Ese Es Nuestro Salvador Ese Es Nuestro Sumo Sacerdote No Escondas Tus Debilidades Háblalo Con Él Él La Conoce De Todas Maneras Tú No Estás Informándole De Cosas Él Lo Sabe Háblale De Tu Descontento Confiesale Tus Amarguras Exprésale Tus Enojos Pídele Que Él Tenga Misericordia De Ti Y Hermanos ¿Alguna Vez Tú Has Pensado Que La Ayuda De Dios Llegó Demasiado Tarde Dice No Que Es Una Gracia Y Una Misericordia Que Llega En El Momento Oportuno Siempre En El Momento Oportuno Ni Un Segundo Más Ni Un Segundo Menos Así Llega La Ayuda De Nuestro Dios Nunca Tarde Nunca Ninguna Situación Tuya Es Insignificante Para Él Él Lo Siente Como Si Fuera Él Mismo Su Trono Nunca Está Cerrado Abierto 24 Horas Ese Es Nuestro Señor El Trono De Gracia Que Nosotros Tenemos En Todo Momento Hermano Te Despertaste A Medianoche Eleva La Oración A Dios Te Encontraste Con El Tapón Eleva La Oración A Dios Oh Que Nosotros Podamos Usar Más Este Privilegio Pero Para Otros Que No Están En Cristo Este No Es Un Trono De Gracia Es Un Trono De Justicia Y A Menos Que Tú Confieses A Cristo Y Tú Pidas Perdón Por Tus Pecados Te Arrepientas Y Creas De Todo Corazón En Jesucristo Será Un Trono De Justicia Para Ti Que Te Condenará Por Toda Eternidad Pero No Tiene Que Ser Así Hoy Hay Perdón Para Dice La Palabra Que Él Es Amplio En Perdonar Muchos Son Tus Pecados Si Abundaron Tus Pecados Sobreabundará Su Gracia Pruébalo Y Gustarás La Benignidad Del Señor O Que Dios Tenga Misericordia De Nosotros Hoy Mismo Permitiéndonos Tener Resoluciones Nuevas De Aprovechar Los Privilegios Que Tenemos En El Nuevo Pacto Por Medio De Cristo Jesús Misericordia